El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, asistieron esta mañana a la inauguración de la sede de Ideas Multimedios, entidad que agrupa los sitios Cuba Debate y Fidel Soldado de las Ideas, así como los programas Mesa Redonda, Confilo y Cuadrando la Caja. Luego de recorrer la instalación, ubicada por cierto en la calle 82 entre 9 y 11 en el municipio Playa, aquí en la capital cubana, el mandatario destacó la calidad del acabado de la obra. En ese sentido, los principales aportes fueron la construcción del tercer piso y el montaje de paneles solares. El jefe de Estado cubano también recorrió el parque fotovoltaico que permitirá generar electricidad al primer medio cubano que utilizará energía renovable en sus actividades diarias. Durante la cita, el presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Onoya, reconoció al colectivo de Ideas Multimedios, así como a los organismos y empresas vinculadas a la reconstrucción del inmueble. La inauguración forma parte de las celebraciones por los 20 años de Cuba Debate y rinde homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el aniversario 97 de su natalicio.